Perdona por ser como soy, es que no me desbloqueabas Te dejé una carta hoy, donde siempre te parqueabas No merezco tu perdón, quizás esto no cambie nada Por tu lado se acabó, pero por el mío aún no acaba No sé qué fue lo que dolió más Si fallar, tú sabré que no volverás Contigo sentí lo que con nadie Y termino igual que las demás, te quisiera querer Pero es que no lo sé hacer Quizás en otra vida tengo un cura que sirva Pa' buscarte y que esto salga bien, te quisiera querer Pero es que no lo sé hacer Y si lo de aquel día fue la despedida Entonces venga y despídese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!